Inmediato, por cierto, con el hecho de mayor connotación a esta hora, la suspensión debido a graves incidentes del partido entre Colo-Colo y Universidad Católica. Hay un jugador herido, lo comentamos en el estudio con Rodrigo Vera, también estamos en el Monumental. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Carola? El fútbol chileno en su momento más difícil, en el momento más triste, después de lo ocurrido durante el clásico que estaba ganando Universidad Católica 2-0 frente a Colo-Colo, pero que termina con un jugador herido. Vamos a ir inmediatamente al Estadio Monumental. Está David Calvo ahí, que fue testigo de estos hechos, donde Nicolás Blandi termina con heridas, con un trauma acústico también, después de los hechos sucedidos por largo rato, y donde se tuvo que detener el partido también suspendido hasta aquí, en el Estadio Monumental. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Un clásico que termina también con estos hechos de violencia, termina de manera anticipada y acostumbrándonos quizás a que los partidos de fútbol no se pueden desarrollar de manera normal. Fueron varias las interrupciones que tuvo este partido entre Colo-Colo y Universidad Católica, que recordemos, en su previa estuvo marcado por medidas de seguridad que por ahí sorprendían de cara a este encuentro. Un aforo limitado a 40.000 personas como máximo, sin hinchas visitantes, con un resguardo policial muy, muy importante. Nada de eso fue suficiente, y es que el partido simplemente no se pudo terminar. Cuando iban cerca de 15 minutos de juego, la primera interrupción, y es que en el sector de Cordillera, hacia el sector de Andes, si uno piensa en el Estadio Nacional, un grupo menor de 15 hinchas, 20 hinchas quizás, que comenzaron a lanzar fuegos de artificio hacia la cancha, desplegaron un lienzo también, buscando con ello la interrupción del partido. Esto iba en 15 minutos más o menos del primer tiempo, de todos modos se pudo seguir jugando. En el descanso, una segunda oleada, podríamos decir, de violencia dentro del propio estadio. Esta vez no en las tribunas, pero sí en uno de los accesos al sector Arica, que es donde se ubica la parte más dura de la hinchada de Colo Colo. Bueno, hay enfrentamientos con la policía, algunos amagues de incendio incluso, fogatas afuera, fogatas también bien cerca del arco de, en ese momento, la Universidad Católica, que defendía justamente en el sector donde estaba apostada la Garra Blanca. Y luego, en el minuto 71 de partido, el hecho definitivo que acaba entonces con la suspensión del partido, y es que vuelven a caer muchísimos fuegos de artificio. Esto es una escena que en verdad es muy, muy peligrosa para no solamente los jugadores, los árbitros, la gente que está alrededor de la propia cancha, y es que eran muchísimos los que cayeron. Es la línea del arco en un principio y luego casi cerca de la media cancha. Es ahí entonces donde se produce el mayor problema, y es la lesión, las heridas del jugador de Colo Colo, Nicolás Blandi. Claro, cualquier herido evidentemente es muy grave, pero en este caso, Blandi, jugador de Colo Colo, herido por los elementos que fueron lanzados desde la hinchada de Colo Colo, lo cierto es que acabó el delantero Albo con heridas en sus piernas, en un muslo, en una rodilla también, y es entonces cuando no se puede seguir jugando, se decreta el fin del partido, la suspensión en el papel. Eso es lo que corresponde de acuerdo al reglamento, el partido está suspendido, pero lo cierto es que no estaban las condiciones para seguir jugando, pese a que incluso desde el primer momento en que hubo incidentes, en lo que te decía, a eso de los 15 minutos del primer tiempo, hubo presencia de carabineros. En todo el perímetro de la cancha e incluso por sobre las tribunas, había muchísimos carabineros, una escena que de a poco hemos ido viendo nuevamente, pero que en un momento estaba erradicada de nuestro fútbol, no estaban ellos dentro de los recintos deportivos ayudando en la seguridad. Esta vez tuvieron que intervenir, pero no fue suficiente. Se acaba entonces el partido de manera anticipada con un jugador herido, con fuegos de artificio que fueron muchísimos. Si uno piensa en los protocolos de seguridad de cara a los clásicos, son muchísimas las medidas de seguridad. Las revisiones se habla tanto de que cierran el estadio antes para poder revisar las propias instalaciones. Fueron muchos fuegos artificiales de dos partes del estadio los que salieron, más allá de que el club Colo Colo, el club local, había organizado un espectáculo para el inicio del partido pirotécnico, que fue realizado con total normalidad. Esto no, esto fue desde el sector de los hinchas, primero en la tribuna cordillera, luego en la tribuna arica, donde se ubica fanaticada de Colo Colo. Recordemos, no habían hinchas visitantes en este partido. Desde ahí entonces, petardos a la cancha, juegos artificiales y un jugador herido, Nicolás Blandi, el delantero de Colo Colo, entonces, que acaba con la suspensión del partido. Respecto a esta decisión de cómo se dieron los hechos y cómo acaba entonces suspendiéndose, dándose por terminado el partido, que, marquemos lo deportivo, iba ganando la visita a la Católica, dos por cero, en un trámite tranquilo, pero que obviamente se empaña por esta situación. El árbitro del partido, Piero Massa, sí explicó lo que había ocurrido, el por qué se da por terminado tempranamente el partido. Bueno, la decisión durante todo el partido fue de terminarlo, junto con los jugadores y el equipo arbitral, pero lamentablemente no se dieron las condiciones del espectáculo. Fue detenido el partido en el primero, luego en el segundo, y teniendo lamentablemente una lesión de un jugador sangrante en sus piernas, un trauma acústico, decidimos suspender el partido. La gente viene a ver fútbol, no viene a ver estas manifestaciones. Y estos delincuentes que les digo, si somos capaces de identificarlos, lo primero que vamos a hacer es no entrar nunca más al Estadio Monumental. Eso es. Pero las medidas se tomaron, en algo fallamos y en eso que fallamos yo esperaría a tener el informe final para poder determinar qué fue, porque si no, al final puede llegar a unas conclusiones que pueden ser erradas y no me gustaría menos en este momento. Ahí está entonces la palabra de Piero Massa, el árbitro del partido, y también de Harold Maynichols, vicepresidente de Blanco y Negro, de Colo Colo, el club organizador, y entonces los que tuvieron estos problemas al momento de organizar, de ver las medidas de seguridad de este encuentro. Dos aspectos, en lo deportivo, el encuentro iba 2 a 0, está suspendido, será la NFP la que defina qué pasa con ello. En ambos camarines decían entender que el partido estaba terminado y que no se iba a reanudar, que no iban a jugar esos 19 minutos restantes. En el otro lado, el que es de fuera de la cancha y que quizá no quisiéramos hablar, la seguridad. Otra vez es tema, en este caso fueron tres interrupciones, una en el primer tiempo, en el descanso, con fogatas incluidas en las tribunas, y este último hecho en el segundo tiempo, con fuegos artificiales lanzados hasta la cancha, que termina entonces con Nicolás Blandi, el jugador de Colo Colo, con heridas en sus piernas, un hecho más de gravedad. En el fútbol chileno, justo en un clásico, termina transformándose casi en un clásico, esto, que las medidas, que los temas de violencia atacan y fuerte al fútbol nacional. Sí, David Calvo en el estadio Monumental, aquí hay varias cosas, porque vamos a volver o a insistir sobre un tema, parecen ser pequeños grupos de 15 o 20, pero que tienen absolutamente en jaque hoy día al fútbol chileno. Uno puede quedarse en que... Aparece como una nueva normalidad, que es un poco lo que dice David, que los partidos se desarrollen con incidentes y no se puedan terminar. Y yo creo que es importante lo que tú señalas, Rodrigo, antes que nada, antes de analizar la responsabilidad de los clubes, de la intendencia, es decir, que son los vándalos, las personas, los primeros responsables de terminar frustrando el partido y poniendo en riesgo la seguridad de los jugadores, algo que ya habíamos empezado a ver en otros torneos, pero que no se había concretado ahora con este jugador herido. Sí, lo que pasa aquí, lo que se termina reflejando aquí es que el fútbol chileno fue ampliando su margen de tolerancia a los incidentes de violencia después del estallido social, como que pareciera ser que el margen se corrió. Nos movimos varios metros hasta que terminó como terminó hoy día, con un jugador herido donde ya parece absolutamente intolerable. Que nada tiene que ver con las reivindicaciones además. No tiene nada que ver con reivindicaciones sociales, además los barristas más duros, los garra brava, los barras bravas, habitualmente tienen objetivos detrás, que son económicos, son pequeñas empresas, esa es la realidad, que hoy día se han vestido o se han puesto esta investidura de reivindicadores sociales que no es la realidad, no es la verdad, no la ha sido antes ni es tampoco esa realidad. Y lo insólito, no tiene ninguna justificación, pero es un jugador de Colo Colo el que termina herido. Bueno, lo que determina o empuja más allá el absurdo de todo lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió hoy día, por ejemplo, en el Estadio Monumental. Hay otra cuestión que tiene que ver con la Intendencia. A mí me llama profundamente la atención que se haya autorizado una fiesta de fuegos artificiales que estaba en las canchas aledañas al Estadio Monumental, desde las canchas de entrenamiento en el contexto que está hoy día el fútbol chileno. ¿Por qué Colo Colo pide primero esa autorización? ¿Por qué la Intendencia le dé esa autorización? Y si de ahí vienen fuegos artificiales que fueron utilizados, porque eso es bien importante, los fuegos artificiales que terminan hiriendo a Nicolás Blandi fueron utilizados para eso, para herir jugadores. Esa era la búsqueda. No es que alguien distraído lo tiró y se le cayó en la cancha, no, se buscaba exactamente lo que terminó ocurriendo. Y el deber de la autoridad es anticipar que algo así puede pasar, sobre todo en un partido que ya anticipaba problemático, no por nada se prohibió la visita de la participación de la hinchada visitante. Y ojo que estos reivindicadores sociales, cuando se dan cuenta de que está herido, estoy diciendo esto en términos irónicos, los reivindicadores sociales, cuando ven heridos a Blandi salieron corriendo, arrancaron, se fueron del estadio rápidamente. ¿No hay detenidos? No hay detenidos hasta aquí, no sabemos de detenidos en el estadio, sí que han habido más incidentes en los exteriores. Hay harto que comentar, vamos a volver, Carola, después con este tema y con lo que ocurrió también en el estadio Monumental a propósito de este lamentable clásico. Nos reencontramos, Rodrigo, muchas gracias.